¿Qué tal, Joes? ¿Belén? ¿Cómo les va? Buen mediodía también para el resto del equipo. Sí, estamos acá en el acampe organizado por el Polo Obrero y Entidades Piqueteras. En la punta del acampe, yo le hay que decirlo, porque estamos en la esquina de Boulevard Ilia y Chacabuco, en lo que es la primera cuadra de este acampe. Como se puede observar, la circulación vehicular es muy lenta, desde el carril de la derecha, en sentido hacia la costanera, hacia el río. Pero esto ha sido así desde ayer y va a ser hasta hoy, muy lento. Lo raro es que todavía a esta hora del día no hay inspectores municipales para que puedan ordenar un poquito el tráfico, ni siquiera por Ilia, ni siquiera por Chacabuco. Pero miren, esta es la panorámica. En este momento, en la bajada de lo que es Chacabuco, con este acampe, que llega hasta pasando Boulevard Olmo, la primera cuadra siguiente, que es Santa Rosa, o mejor dicho, Lima, hay muchísima gente. Recién veíamos que una ambulancia quería ingresar por calle Corrientes, sin dirección al patio Olmos, y se tuvieron que levantar las vallas para que pudiera pasar. Pero bueno, esta es la panorámica de esta hora. Hola, algunos que se han venido acá con un sofá, o apareció un sofá azul acá, para ser un poquito más llevadera este acampe. Esta primera parte del acampe pertenece a Libres del Sur, de la agrupación Libres del Sur. Más abajo está la gente de barrios de pie, Libres, con lo cual, bueno, es muchísimas mujeres, chicos, y ya a esta hora del mediodía, se nos viene el almuerzo encima, con lo cual ya se están preparando afuera. Sí, Joel. Bueno, lo que estamos pudiendo ver también a través de las imágenes es que el único carril habilitado, que es el de la derecha de la Chacabuco, avanza muy, muy lento también. Sí, esto lo hablábamos, creo que antes de ayer, con el Turco, cuando estuvimos parados también en esta esquina, porque hay que tener en cuenta que pegado al carril del otro lado están los famosos tachos de color naranja, con lo cual, ya tenés, digamos, solamente dos carriles, uno y medio, te diría, porque no tenés distancia para pasar, y cada vez que llegás a una arteria principal, en el caso de acá, de Chacabuco, Ilia, es muy difícil pasar, calcular el espacio, y les repito, no hay inspectores municipales como para ordenar un poco el tráfico, para ser más accesibles los desvíos, y a toda hora del día se han escuchado bocinazos. Gustavo, ¿se sabe a qué hora se levantaría este acampe? Se está hablando de que alrededor de las 18 horas podrían estar levantando allí la medida de fuerza. Eso es lo que pudo manifestar Emanuel Berardo, el dirigente cordobés del Polo Obrero, en horas de la mañana, otros hablan de que podría ser un poquito más tarde, a partir de la hora 20. Lo que sí es que todavía no hay una confirmación oficial, pero se está barajando entre las 18 y las 19.30, porque, bueno, han sido días complicados para la circulación, y ni hablar para los comerciantes de la zona. ¡Gracias!